Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis llaves Y andas desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la fama, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ey Uh, 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 uh Omega, ey, ey, ey Uh, 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 uh Domingo 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 Gracias por ver el video.